A lo largo de este canal, estuve hablando con varias personas y hasta al ver que hago reviews y similares, me dicen ¿Por qué no das algunos tips o ideas para escribir historias? Y pues, no sé por qué no he pensado en eso, no es mala idea Así que hoy, les traigo 6 consejos para que puedan escribir historias Serán, por así decirlo, consejos simples Porque quiero reservarme las balas grandes o las más específicas para futuros videos Y que este no sea tan pesado Bueno, sin más que decir, comienzo 1. Cuidado con las conveniencias Toda historia tiene sus conveniencias para que esta pueda avanzar de forma específica o planeada Citando algunos ejemplos en concreto X personaje está paseando casualmente por Y lugar y en este sucede Z evento importante O, dos personajes se conocen en un evento importante o en algún lugar en específico donde llegan a enamorarse O para tener una rivalidad o generar o presenciar X evento O, X personaje está pasando casualmente y descubre Y acción o AZ personaje Y así se podría darse seguir con los ejemplos Aunque su objetivo puede llegar a ser el de mostrar la aleatoriedad que es la vida, por así decirlo Generalmente llega a ser falencias de la historia Porque se emplea para generar situaciones específicas y especiales para que la historia continúe bajo los parámetros que tú quieras En vez de sucesos que sucedan de forma natural o lógica Ten mucho cuidado como presentas estas conveniencias Pueden llegar a malograr tu trabajo en sí Pero como dije, ninguna historia se salva de tener conveniencias No importa que tan hábil o experimentado seas Siempre meterás conveniencias para que suceda lo que necesites que suceda en tu historia Pero eso no significa que cualquier historia escrita vaya a ser mala de por sí por usar estas conveniencias O que no deberías usar las conveniencias per se Puedes quedar conveniencias que estén justificadas Para que no sean dañinas en sí o sean lo menos dañina posible Haciendo que mejoren tu historia o que sea estable Usando los ejemplos que decía anteriormente X personajes pasa por el lugar Y que es peligroso Trae el personaje X en su afán de volver rápido a su casa Decide tomarse ese riesgo Llegándose a topar con el evento Z Con el otro ejemplo Persona X trabaja en un restaurante Donde persona Y va cada vez a comer En el lugar persona X 7 atracción por la persona Y Ya que al verla cada día Persona X obtuvo empatía y curiosidad por la persona Y Haciendo que persona X empiece a relacionarse con persona Y O con el otro ejemplo Los personajes X salen de una obra de teatro Pero deciden ir por un callejón oscuro y peligroso para cortar camino Donde el personaje Z aparece El cual es un ladrón Aunque mis ejemplos son básicos y algunas veces tontos El punto al que quiero llegar es que justifiques tus conveniencias para que sean verosimiles Y no afecten a tu historia de forma negativa De esa forma demuestras que eres un buen escritor 2. No agregues elementos a tu historia solo por agregarlos Esta obra es muy frecuente que vi bastante en el poco tiempo que voy a hacer en fanfics y stories Hay una manía rara de agregar cualquier cantidad de elementos a tu historia solo para tratar de ser la más interesante de alguna forma O no sé ¿Por qué yo lo? Ya como sea Estos elementos pueden ser personajes, eventos, enemigos, lugares, etc, etc, etc El punto aquí es para qué Tener una cantidad exorbitante de elementos en la historia porque si no mejora tu historia inmediatamente De hecho es muy probable que la vaya a empeorar Digo esto porque cada elemento de tu historia tiene que tener un motivo de ser y un motivo de existir Tiene que cumplir con los propósitos que están destinados a hacer en esa historia Porque si no están ahí solo para distraer, alargar tu historia y necesariamente generar contradicciones o llegar a aburrir Voy a citar algunos ejemplos Como en una serie podemos hablar de Ben 10 Esa serie que muchos adoraban y otros odiaban en su tiempo Y bueno en la actualidad también Sufre este problema Porque la serie primeramente estableció que Ben solo se podía transformar en 10 aliens Hasta ahí todo bien Pero a la larga cambiaron eso Haciendo que se pueda transformar en múltiples aliens Aunque eso permitió en cierta medida que introdujeran más diseños de aliens y algunas otras cosas similares dentro de la serie Esto no jugó en favor de la serie De hecho jugó en contra Porque la serie pecaba constantemente de no usar a todos estos aliens De hecho solo se enfocaban en un grupo determinado Y de ahí el resto pasaba al olvido o salían una vez en cada 20 episodios Así, exagerando Haciendo que la presentación de un nuevo alien Solo sirva como un deus es machina o un aspul determinado Haciendo que la sieden peor en negativamente Con fanfic daré dos ejemplos Hay un fanfic que tengo que leer a futuro Cuando termine debe escribir su autor este Y termine de ser lo programado en este canal Que no logro terminarlo por manco Que me está frustrando Llamado seleccionante natural El cual su autor estuvo publicando varias referencias de esta historia en grupos de Facebook Claro que yo no los entiendo Pero curiosando un poco en esta historia Hay varios aspectos que captaron mi atención De manera negativa, claro está Sin leer la historia, ojo Pero nombraré solo tres aspectos La historia tiene tres finales Dos malos y uno verdadero, por así decirlo Generándome la siguiente pregunta ¿Para qué generar dos finales malos si al final solo uno es el verdadero? Porque hay segunda temporada, por así decirlo Lo peor es que los dos finales malos están localizados antes del final verdadero Solo estás complicado en tu historia innecesariamente con eso Y este concepto de múltiples finales funciona bien en videojuegos Pero en historias escritas como esta por ejemplo No En la sinopsis de la historia Describe que Lincoln murió Pero viendo el listado de episodios Lincoln está vivo ¿The fuck? Pero eso es lo de menos Veo episodios escritos como Explicación La primera línea temporal O explicación Etapas de la historia Haciéndome entender que la historia Está horriblemente escrita Por planificación nula y peor Por agregar saltos de tiempo Y de seguro time skip a su historia Porque sí Haciendo que entenderla Sea un completo caos Si es que el autor tiene que ir a explicar Lo que está escribiendo Y Lincoln tiene descendencias con sus hermanas El problema no es el incesto Por si las dudas Sino que tiene una descendencia con cada una de ellas Haciendo que haya 21 personajes Pero luego menciona que va a tener otras descendencias con cada una de ellas Haciendo que existan ahora 31 personajes en su historia Eso que ni siquiera estoy contando a los otros personajes que menciona su sinopsis Y me pregunto ¿Para qué tantos personajes? Dios debe ser un caos tratar de darles relevancia y tiempo en la historia Además que muchos de estos ni siquiera deben hacer algo importante o trascendental en la historia Bueno Cambiemos de fanfic Mencionaré a 11 chicas más un chico Un fanfic de Lincoln yendo a una dimensión donde todos los descendientes de la familia Loud son chicas Algunas en teorías con ligeros cambios de personalidad Pero en sí la idea no es tan mala Se podría desarrollar cosas interesantes con esto Pero que al final el autor decidió poner que en este mundo hay más mujeres que hombres Y pues no hay motivos para establecer que en este mundo hay más chicas que chicos Porque el autor nunca muestra que eso suceda No hay evidencia y consecuencia de eso Supongo que puso eso para dar paso a que muchas de las hermanas sientan atracción por Lincoln Matando su historia en el proceso, claro está Pero eso no es ningún justificativo Puso algo innecesario que no afecta en nada a la historia Bueno, estos son algunos ejemplos para que entiendan que no tienen que agregar elementos a su historia porque sí Siempre tienen que cumplir un propósito para esta Y no agregarlos porque te dé la gana 3. Cuidado con el uso de tus personajes Otro error común que veo frecuentemente es cómo se usan los personajes Existen muchos problemas relacionados a esto Solo mencionaré algunos Darles sobre protagonismo a un personaje no primario Que es lo que siempre pasa Cuidado con el Blood Armor El cual consiste en que ciertos personajes tienen protección especial del autor Esto resumido en otras palabras Consiste en que el personaje tiene beneficios especiales Y que nada malo le va a pasar Sea cual sea la situación o el evento Siempre saldrá ganando o saldrá ileso Aunque la situación demuestre lo contrario Solo porque el autor le gusta bastante ese personaje Al igual que en el punto de No agregues elementos a tu historia solo porque sí No agregues personajes solo porque sí Cada personaje que esté en la historia tiene que cumplir un propósito determinado para esta Si solo vas a agregar personajes porque te mola Lo único que en general es malograr tu trabajo Y dales carisma, personalidad y algo que destaquen a estos personajes Porque generalmente muchos autores manejan a sus personajes como títeres o maniquís Para que hagan lo que quieran que haga O sea, no tienen personalidad No tienen carisma más que por el nombre o la representación del personaje De la serie a que referencia O peor, son robots con las respuestas que dan Haciendo que sean personajes aburridos de leer Y que solo actúan por la voluntad del autor Y no de la historia en sí Así que sepan administrar bien a sus personajes 4. No fuerces las cosas Otro error común es que los autores fuerzan sucesos o cosas para que pasen porque sí Ejemplos tenemos muchos La muerte de un personaje Enamoramiento y que se conviertan en pareja Cultura amorosa Buscar peleas Dramas Encuentros, etc, etc, etc En sí, el autor suele poner estos sucesos porque sí Y hace que suceda de manera inmediata en la mayoría de los casos Solo porque el autor lo quiere así Haciendo que la historia pierda verosimilitud Y que la historia será un burdo capricho del autor Si quieres meter algunos o varios de los puntos que expuse Hazlo Pero desarrollos de forma gradual y con tiempo Así se sentirán verosimiles Y parte de la historia que quieres contar 5. No hagas infodumpings Para los que no sepan la definición de infodumpings O también llamados vertederos de información Es la sobreexposición que se le da al lector Sobre un evento Diálogo Descripción de un objeto Lugar Persona O flashbacks O forwards También Esto en sí es malo Porque sobreexaturas de información al lector Haciendo que se pierda en la lectura Le cueste más entender lo que esté sucediendo O se abusa y abandone la historia en sí E inclusive Que te pueda saltar varios párrafos Y continuar la lectura sin que te pierdas de mucho Es una forma de infodumping Pero lo que hace también que el infodumping sea malo Es que alarga la historia innecesariamente Demostrar una mala escritura en tu trabajo Hay muchas formas de hacer infodumping Citando algunas formas más comunes de hacerlo son Descripciones largas del entorno Personajes o eventos que no aportan nada a la escena actual O a futuras escenas Diálogos explicativos ridículamente largos Ya sea que lo haga un personaje El narrador o el mismo autor Repetir constantemente la información de algo que nosotros ya sabemos Y o los personajes de la historia ya lo saben Conversaciones que no llevan a nada O que al final no tuvieron algún objetivo en concreto para el futuro O explicaciones del evento que está pasando Los flashbacks o flash forwards Que son innecesarios o que son constantes O capítulos introductorios o prólogos Donde solo nos describen a los personajes O los sucesos previos antes de la historia Como si el libro de resumen se tratase O como de vivo en sí Además de tratar de evitar estos errores Una forma para evitar los infodumping Es que la información que quieras que el lector separe de tu historia La de de forma gradual O sea, presenta poco a poco la información Así evitarás en cierta medida que el lector se pierda Y ganes puntos a tu favor Además, no deberías describir por completo a un personaje Y o su evolución en solo un episodio Tiene que ser gradual A lo largo de toda la historia Como lo quieras decir Porque si solo es en un momento No sirve de nada lo que los demás episodios Mejor me salto al episodio en concreto Y no me pierdo de nada Y 6 Es mejor ser predecible a impredecible Habrá personas que piensen que esto es contraproducente Pero les diré que no Es mejor predecible a ser impredecible Siempre No importa la historia Es mejor dar un desarrollo coherente, satisfactorio y verosimil Que es muy probable que el lector adivine Que quieres hacer, claro está A dar algo sacado de la nada A modo de querer sorprender a tu audiencia Digo esto porque es muy probable Que al lanzar algo que no es predecible para tu historia Llegues a malograrla en el proceso Por tratar de sorprender a tu audiencia No estoy diciendo que no trates de ser impredecible Solo te digo que es mil veces mejor desarrollar bien tu historia y ser predecible Que sacar una sorpresa de la nada Que pueda malograr tu historia por tratar de ser impredecible Citar ejemplos es muy complicado Porque usar un elemento impredecible Puede funcionar en una historia en concreto Pero en otras no Varía mucho en cada caso específico Así que por esta ocasión Me abstengo de dar ejemplos Solo consideren lo que describí anteriormente Esos serían mis consejos que les puedo dar para que escriban sus stories Si tienen alguna duda en concreto sobre narrativa o cosas de videojuegos No duden en preguntarme en la caja de comentarios con el hashtag Amateur Contesta Ya que con eso me permitirá buscar las preguntas de manera más simple Para poder hacer un video donde responda todas estas preguntas que tenga Para dar más contenido a este canal, claro está Y probar si este estilo de video que quiero hacer va a funcionar Y bueno, espero que mis consejos les sirvan para mejorar Nos vemos en el siguiente video